¿Qué apostamos? regresa con nuevos programas. La noche de los viernes, Ana Obregón y Ramón García volverán a plantearnos las apuestas más insólitas. Oye Ramón, vamos a ver, ¿tú sabes tocar el piano? ¿Yo tocar el piano? Pues la verdad es que no. Pues mira, en este programa tenemos que hacer de todo, así que hay que bailar, hay que cantar y hay que tocar el piano. Así que venga, prepárate. Sí. Mueve tus manitas. Hay que hacer así. Un poquito. ¿Estás preparado? No sé, pero bueno, vamos a ver. Venga, pues allá vamos. Si consigues alcanzar un campanario, subido en veinte sillas a la vez. Si puedes navegar en un zapato, poniendo como vela un calcetín. ¡Viento en contra! Si consigues sostener en un palillo, la casa donde vive tu mujer. ¡Cuidado con los niños! Si dices que en tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruel. Que apostamos, que apostamos, arriesga lo imposible y no desmarcha atrás. Que apostamos, que apostamos, cualquier cosa que inventes servirá. Esto es un juego, la vida es un juego y hay que apostar. Todo es posible, la vida es una apuesta y nada más.